A ver, esperenme, bueno, hola chicos, también les han un video para el canal, hoy estamos en dos cuentas, para que estén, en mi oficial y en la otra oficial para la tabla, bueno, bueno, ayer en la tabla les enseñe como jugar Flax War, ahora les voy a enseñar en la tabla, a ver, primeramente les voy a enseñar como jugar, a ver, esperenme chicos de la tabla, es que voy a enseñar, a ver, a los chicos de la tabla les voy a enseñarles como hacer un servidor privado en la torre, ahorita voy a conocer a los chicos del teléfono, voy a posar por tantita acá, ok, listo, ya está, a ver, acá donde dice Brookhaven, donde dice Brookhaven, justamente no debe, acá que no les engañe esta portada, deben de ir acá y bueno, como, bueno, estoy jugando una tableta, ya se me paró, pero bueno, o sea, se me paró la tableta, no sabemos lo que está, le vamos a, le vamos a ir a servidores, y servidores, vamos a dejar de que cargue y, y le vamos a ir a, a ir a crear servidor privado, dice, aquí dice, el precio, que es gratis, y bueno, vamos a crear un servidor, en este caso, en este caso le voy a poner, a ver, le voy a poner acá, a ver, para que no se les haga largo, lo voy a poner también, le voy a poner candy, así que, listo, 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 a ver, otra, tres, que creo que no, candy, listo, ahora sí, ya está, ya está, ya está, ya está, a ver, compré ahora, la mujer llena, los hombres ya no lloran, los hombres facturan, a ver, a ver, esto, personalizar, bueno, esto, personalizar, bueno, ya, bueno, ok, voy a seguir con la grabación acá, así que, bueno, bueno, ahorita sigo con la grabación, ahorita se van a dar cuenta, a ver, ahora, ahora, un juego que voy a estar jugando mucho es Piggy, así que voy a jugar este de guerra de torres, y ahorita, Piggy, a ver, Piggy, hay tres Piggy, hay tres Piggy, intercity, book 2, y, book 1, ok, acuérdense que estoy muy enfermo y me estoy arriesgando para hacer estos videos, solo para la comunidad de acá, para que pueda hacer en vivo, vamos a ver servidores, por ahora es, es acá, gratis, servidores en Piggy, pero puede ser que el creador, porque es mi, no lo cambio, por eso yo ya no lo sé, crea, a ver, voy a poner, cameo, a ver, ahí está, cameo, comprar ahora, ahora no, ahí está, ahora voy a seguir con la grabación acá el teléfono, ahorita sigo con los de tablet, ok, tableta, me escuchan, si, como ya ven, cambié de juego, tableta, o sea, no sé si es una tableta, porque estoy grabando la tableta, pero bueno, me cambié de juego a, no creo que hay, ven, es, es guerra de torres, a ver, a ver, tableta, voy a hacer algo bueno, pero bueno, me voy a unir a este, en mi otra cuenta, a lo de celular, a lo de celular, a lo de celular, quiero que sepan que así se ve el inventario de celular, solo de tres objetos, en mi tablet es de más objetos, no les puedo demostrar, porque ahorita mi cámara no funciona, pero bueno, a ver, en tablet, ahorita me está cargando, no sé cómo me voy a unir a tablet, a ver, es que tengo los dos grabando, a ver, espérame, a ver, es que, no, no sé, a ver, ahorita que me acabo, tal vez, es porque estoy grabando, a ver, a ver, ahorita soy yo acá, en mi servidor privado, a ver, bueno, a ver, tableta, y esto, a ver, a ver, ahorita tableta, espérame que voy a solucionar las cosas, a ver, tableta, está grabando, ¿verdad? Sí, voy a comer manzana, voy a comer manzana mientras soluciono las cosas, a ver, servidor, servidor, a ver, ok, creo que lo que me había permitido se cambió correctamente, sí, creo que ahorita pueden entrar mis amigos acá, creo que sí, creo que ahorita sí, a ver, voy a ver, acá tal vez les vamos a poner que sí o no, pero bueno, yo les voy a poner que sí, ok, si la tableta ya casi se forma el onda, uy, tableta, la otra cuenta es azul, ok, tableta, ahí se ve el interfaz, de la tableta son, el interfaz de la tableta son, son más cosas, son seis cosas, a ver, ahorita, ya, ya lo tengo, a ver, a ver, celular, porque no se le sacó muy difícil, ahorita lo puedo pasar, a ver, ahorita estoy andando para un lado, por ahí creo que no se ha dado el nombre, pero bueno, celular, bueno, ya lo vi, mi tableta para lo mismo voy a pausar acá, pues creo, oxígeno, estoy grabando las dos, a ver, me suena de la básica por dos, por dos lados, o sea, yo digo, what, a ver, acá en donar, miren, no se me lo vendo, a ver, no lo puedo ver el interfaz, tú, 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 a ver, a ver, ese es un amigo mío, pero no, no la voy a contestar, solo por el video, a ver, pero me hice otra cosa, a ver, a ver, ¡BISTIA! ¡Hala! A ver ahora. Ahora el azul. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Pum! ¡Pum! Ahora vamos a venir a un momento épico. Voy a entender que... Nos vamos a... Bueno, no vestigas esto, sino que tú me cancelas. A ver, espérate. Quiero ver algo, quiero escuchar algo. ¡Hola! Ok. Si digo una cosa, una grosería, yo todo mal. ¡Hala, bestia! ¡Hala, bestia! ¡Puerte! ¿Qué? ¡No! ¡No! A ver. A ver, perdón. ¡Huela, huela! A ver. ¡Huela, huela! ¡Check! ¡Siete, siete, 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 siete! Oigan, oigan. ¿Ya vieron la película de CJ7? ¿Ya vieron la película de CJ7? ¡Está bien linda! ¡Uy, qué mataste! A ver, vamos a ver cómo se fue esto. ¡Hala, máquina! A ver. A ver, es que eso pasa siempre. ¡Goo, go, go! ¡Ay, está, 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 está! ¡Ah, la luna! ¡Soy la... Hola, 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 hola. A ver. A ver, para protegernos aquí en tableta. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¡Faz! ¡Faz, guay, 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 guay! A ver, a ver, tableta. ¡Avete! ¡Hala, hola, hola, hola! ¡Yo salí hasta el verde! En tableta yo salí hasta el verde. A ver, me, a ver, me, tableta, espérame. Me tengo celular. ¡A ver, celular! A ver, a ver chicos Pues ha llegado la despedida Acabo el video así que Acabo de tomar fotos Espérate que Ah Espérate, y por qué Carlitos Está bien acá Si, mi tableta está ya A ver, espérate Hola Bueno chicos, terminamos con unos 40 de video Así que, chao, chao Bueno chicos Acabo de hacer un 20 minutos De video en Así que bueno Vamos a terminar con una fotito Bien fea Así que vamos a terminar con una foto bien fea Así que De título así que A ver, espérate Ahora sí Fotito Listo ya Ya se respondió todo Así que chao, chao